I need some sleep, you can't go home like this I'll try a cattle machine, but that's what I always meant I need some sleep, you can't go home like this I'll try a cattle machine, but that's what I always meant Te dejo, me despido porque todo hemos perdido De tanto que nos flechaba, se quedó herido cupido Y el lamento, el sufrimiento, hoy ya no sirve de nada Ya se terminó la historia, se acabó el cuento ¿Para qué amarnos tanto si siempre está el espanto? Que llega para quedarse, para ahogarnos en el llanto Tanto que queremos, tanto que lloramos, tanto que perdemos Tanto que nos cuesta en esta vida para comenzarnos Que así es el puto amor y el dolor nunca vencemos Al principio es una cosa, todo es color de rosa Pero de tantas peleas se vuelan las mariposas Todo cuento tiene un principio y también tiene un final Y al final de esta historia yo no lo pienso contar Porque no quiero volver a tirar un llanto de mar Ya no quiero intentar, ya no quiero ni mirar Porque al final del cuento esto se termina mal I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss El dolor, el sufrimiento, el temor y aturdimiento Nadie lo va a entender, pero nadie más que vos Escucha en tus oídos como es que suena mi voz Me juraste que me amabas, me fingiste un cuento entero Y hoy en día de la bronca maldigo tu amor entero Para que juraste amar, si hoy todo fui que romper Ya no quiero caminar junto a otra mujer Porque me hiciste tan mal que ya no quiero caer Me lastimas que te fuiste, miles de sueños rompiste Te di una historia de amor, pero nunca la leíste Bueno vos leíste esto que escribo en este momento Una historia de ese amor que marcaste en el tiempo Decime si es mentira lo que estoy diciendo Decías que me querías y te fuiste con el tiempo El que quiere no abandona, el que ama no traiciona Y vos fuiste la peor mierda que mi cora ilusiona I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss I need some sleep, you can't go on like this I tried counting sheep, but there's one I always miss Something that meets I need some sleep I need some sleep I need some heat, you can't go on like this